falleció la madrugada del martes 23 de marzo en estados unidos hugo cabrera el inmenso inmortal del deporte dominicano y una de las máximas figuras del baloncesto dominicano luego de padecer de cáncer de páncreas cabrera fue una figura esencial del baloncesto dominicano se destacó jugando para los clubes de san lázaro naco y los mina sus mayores logros se produjeron con la selección nacional en centro básquet 75 y 77 actuó como refuerzo en torneo de brasil argentina venezuela y españa en una época fue considerado el mejor jugador latino de baloncesto y tras su carrera universitaria tuvo varias ofertas para ingresar a la nba su deceso en lute el baloncesto dominicano los grandes no mueren trascienden gracias por tu legado hugo cabrera dice un tweet colgado en la cuenta de su contemporáneo aldolet jorge el periodista ruswell comara sammy también se refirió al fallecimiento hugo cabrera no sólo fue un inmenso jugador de baloncesto sino un extraordinario ser humano con su partida deja un vacío en el alma de sus amigos y admiradores paz a su alma cabrera nació en santo domingo y fue exaltado como baloncetista en el ceremonial del año 1998